Correr, para el lado de Weepin, picar el drop y corremos. Que zona de mierda, miren como se ron. Si, si. A ver si fuera una final te da re cheta. Si, están bien, están bien. Toma uno. Toma uno. ¿Están ahí? Vamos a correr a esos. Si, la paramos, vamo. Mataron, guardo. Y esta, uno. Me esquema todo. Ok. La carramos, pica en high. Volví de pierre, reque. Si, si, si. Se están yendo por izquierda ahí, yendo para ti. 85. Nice. De fameo. No dejen que se cure, se está tomando menis. Ok, pica en high. 170, 170, reque. Vamo, vamo. A la gente blanca. Bajo. Se piceo. Bien. Si, compadre. Tení 3, guay. Ahí está el otro arriba, me meto a curar. Ahí el otro me está corriendo. No, estoy blanco yo. Tranqui, tranqui. 60. ¿Lo rompieron? Va a venir mucha más gente, boxeense cualquier cosa. No hace falta la kill, no hace falta la kill. Ok, ok. Yo maté a uno acá abajo, voy a rematarlo. Maté, maté, tranqui. Ok, nice. Está solo, reque. Si, chill. Estoy volviendo. Agarraza el Lordfish. Pero una, si bien quiero. Rampi a uno, lo boxeé. Esta, esta. 30, 30, 30, 30, 30. Vení, 30, 30. Vení, 30, 30. Vení, 30, 30. Tranquito, está solo. A tu lado. Vení, 30, 30. ¿Me quieres correr? Ok. Ok. Tomate el Lordfish, toma. Franky, toma. Podemos ir, ¿no? Estos chones. Boxeo, boxeo. Ah, no, está acá. ¿Estás up? ¿Estás indo? Ah, no. Tengo, Franky. Está aquí, está aquí. Si bien. Yo si puedo me subo arriba del cono. Parla, le spamearon, ¿no? Para nosotros. Si, si, si. Están spameando. Para aplazar ante arriba. No. Y del costado. Retail. No, me morí por el fuego. Oh, bueno. ¿Dónde cayeron estas? ¿Que no cayeron tilte? Fue iris, seguro. Bué. Bué. Qué asco. Deja ahí. Me está peleando. What? ¿70? Chil. Vamos a cagar en la pala, entonces. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Rompé. Toma, garrón. Dale, dale, dale. Rompé. 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 Diec. No. ¿Te he quitado? Vamos. Maté en el otro lugar. Ok. No sé ni para qué me bajó. Cómese el otro. No me dime otro. Están bien ustedes. Sí. ¿Los míos? Me fui, me fui. Tranase las 5. Ok. Que no hailé el que maté yo. Wasserrororo lo metí. Ok, swan high, swan high. Hay, 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 hay Tómense uno de esos Fiquen atrás y capaz suben No creo, pero... Chicantito, perfecto Lo rompí, 34 Ojo le va a arcazo, ¿no? Si, si Rompí, 35 wide Hay uno rotando ahí 50 roto Bajen, intenta sacar kills Dale Acá pueden bajar Yo le spameo, bajen ahí Yo le spameo de arriba Si, lo bajaron, bajaron Bajaron, bajaron Ah, eso es rico, ¿eh? Acá, 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 acá Por el Lurpy, capaz los cagan a palo 70 Maté, maté a uno, no sé cómo 70 Eso, lo podes correr Un 25 wide Un 25 wide Maté, maté, maté Ok, lo voy a lutear Volvió Me han retacado Ok, tranquilo, tenés cuidado Juega persona, yo le spameo a estos En este fight Dejale ahí, retacateado Sí, literal El grupo me va arriba 35 Bajaron Bajaron, bajaron al layer Rompí a otro No, bueno Venga, Franky Voy Franky está solo Si 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 No hay nadie me mata Vale Looteo Acá otro Pasame los floppers, Frankyto Toma Toma, Enrique Toma, entro O dos Tengo cuatro floppers Tengo cuatro floppers Doscientos Doscientos Una de tres Nice La bala que le puse Acá, hay uno Acá, hay uno Atrás, al lado, atrás Seguiré Pocó el tuyo Ah, pensé que era tal Si está mío, paseo al lado Me podría haber puesto alto Es un trio abajo Están siguiendo Están siguiendo Chil, tengo high Chilo 40 Nice No soy bueno Tenés uno más, necesitas? Chilo, agarra Agarra Acá La Serena Mate Qué bueno que soy, boludo Le aprobó la Kim Estamos Hay mucho solo Este está solo Si lo pueden matar Mate Bonicio Suban y cubrense Tiró al Kim Br No tengo mates Una idea Una idea La Cristof NT, boludo Hay muerto Ok, Frankyto Subí, subí, comió Si, pero no bajes Están 3B, 2B, 1 Creo Si, me parece Es así Espamea, espamea Espame mucho No, están 2B, 1B, 1B, 1B O sea, 2B, 1B, 2B De esa Si Chil, yo la gano Aguantá un toque Para que no me suban Tipo 60 Uy Para Frankyto No te vande No te vande Le te han notado 100 Vale 100 ¿Quién? Si, si Estamos re chill Agenda arriba Puedes ir por full derecha Tren, que ahora van de cierra Ojalá que no vuelva Pero... ¿Puedo ser high? No, full derecha Venga, vamos rápido Tengo, tengo Tengo un mate Tengo un mate Acá arriba acá Acá pa Sálate Joder, al ente también rotaron Full derecha también hay gente Guarda Mota bueno en la DIA Ahora Franky, con el que tengo que hacer un escopetazo o cubrirte Nada más No saques cerca ¿Tiendo atrás? Guarda Guarda ¿Estamos cerca de zona? Si Dejame un gran ataque Te vamos a la cara Que te vas a jugar Ojo a la zona Dale spam ahí Chil, primero rotativo a todos juntos 3,2,1 Rompi Matate Me dio a kill Vení, voy a bajar Aca Ahí se me necesita Voy a nitarmats No, te fuleo, te fuleo. Chil, ¿toy bien? No, estoy bien. Vení, Franky. Comate, tranqui, tranqui. Tengo abajo, que le pueden hacer arco. Ojo, ojo, ojo. Tranquilo, teneme la mitad de madera. Te puede tener que estar dos segundos, acordate. Si, tranqui, tranqui. Tengo a la izquierda que le pueden arcoñar. Hasta la izquierda, mira acá abajo. Ahí está, ahí está. Sí, sí, ya está, ya está. Sí, sí, ya está, ya está. Sí, ya está, ya está, ya está. Ok, tengo a matar, tengo a matar. Tengo a matar, tengo a matar. Mira, mira esa... Mira, te voy a conocer. Vení rápido, rápido. Vení rápido. Ven acá. Pisa no es mío, pisa. Vení Franky, a la de arriba, a la de arriba. Chil, chila, chila, chila. Conmigo, acá abajo. 670. Bate acá abajo. No, 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 no. Se caí, se caí, se caí. Volí, volí, volí. Pueden avanzar conmigo. Sí, sí, sí. Tiene a uno. Sí, 60. Tengo flopper, tengo flopper. Ok, teme, teme, teme. Flopper, flopper. Ok, toma. Tengo gordon, ¿y estás? No, 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 no. Toma, toma. 50 de Mayra solo tiene... Acá, acá hay un cuervo. Vení, vení. Vení, voy a comer zona. No, 50 de Mayra. Toma, tomate un gordon. No, 50 de Mayra. No, 50 de Mayra. No, 50 de Mayra. No, 50 de Mayra. Tengo 60 de Mayra nada más. Ok, tengo 190. Pasame gordon. Pasame gordon. Toma. Toma Mayra, te estoy mirado. Chila, vení, vení conmigo. Acá estamos en el sol. Vení arriba. Vení acá. Es por mí arriba, es por mí arriba. No, otra que tiene frente arriba. No, volvió, no, volvió. No, volvió. Me tengo guardado, ¿no? Vení conmigo, vení conmigo. Vení conmigo, Frank. Vení acá arriba. Vení aux. ¿Tienes bien? ¿Mate? Ahí son dos corpitas. Chil. Chil, hay uno, hay uno. Nice. Remata, remata, remata. Intenta rematar y pique el loot. Pique el loot. Hay otro más. Ok. Ahí está. Estás, uno, 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 dos. Hay uno que son dos, realmente, que suele dejar ahí. Siempre así que me suene. ¿Cómo es una vuelta, Chil? No, 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 no. Tiene que esperar a que se maten los que están solos. Eh, espera, espera, monta. Andate. Esos son dos, nice. Ah, y remata y subí high. Subí high, tenemos uno más para subir high. Ok, espera. Estás uno, uno, uno. Tranqui. Si ¿Tarés zona atrás en zona guarda? Subi high, subi high Andá para la low Ay Ay no te he ido 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 Vamos a ir por abajo rapidísimo Por la izquierda Vamos a ir rápido Vamos ahora, venga Ten cuidado arriba Ay Te madre, chill no la ven, no la ven Le pongo a hacer 3-1 o si esta ¿Puedo arreglar ahí a Domeo o no? Sigo ir Hay 65 Ah se que Bueno Me quedé tragado Ahí está Che, les aviso que vamos a tener que sacar surge Tipo no me pediría que se que se que se que se surge Tranqui, tranqui, tranqui Dale, sacamos Bueno, acá No, ¿qué? Tenés cuidado que van a cambiar ¿De qué? No Me tiraron batitas Es que necesitamos más de daño Es que necesitamos más de daño ¿Puedes ir? Creo que sí Creo que sí Creo que no Uh, sí No, what? Me estoy de transportando Ahora me, ahora me Sí 105 Oh, mate, mate, mate Mate ahí abajo Venga, madre Y... Menta presión El compañero ahí a la derecha No, bueno. Meno, mene Fíjame a mi No, no, no No, Riki No, Riki No, nunca más... Pensé que era el mismo Ha comido, ha comido Lo habrá palo 70 porce piso un bat, piso un bat y... no, no, no te vante Franky vende Franky veni, pica lo gordo vende, 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 vende vende, 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 vende tiene bat y parado, tiene bat y parado pica lo gordo Franky es que esta rotando a la izquierda nuestra si, si, yo se para mi dejo el arpón, es 1 con 3, no me ayudo el arco por las dudas que me imparen en el segundo, siento chill, yo la tengo arpón por hoy aqui esta el que esta solo esta abajo, ojo esta ahi creo me tomo el palo, me tomo el palo, me tomo el palo no le disparen, no le disparen no, 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 que se ganó el trich, se ganó el trich, dispararon un tira, dispararon un tira vende, 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 vende chill, me empezaron no, me pararon 200 con el arco si, si, lo trae chill, estos ya estan anotando vengan, comio esta muy chill la caa los espero, tomate mini tomate mini bromo y vamos, dale no vean todo por donde estoy yendo voy poliz izquierda, poliz izquierda, poliz izquierda levate aca Franky ok, tenes que avanzar borrique avanzar poliz izquierda me encanta la proxia ni cheddy a el dole de Franky es un arpón con 3, era tipo se gastaba en un tobe ni importa, ni importa ok, pasame gordo Franky no tengo nada, no tengo nada borrique tiene 2, no? 2, no, 2 flipper venga para acá, venga para está con la espalda y no espalda en mi venga para, está pierdo venga rápido, venga rápido conmigo venga rápido, allá 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 ok, por acá ojalá los buches eh si, si vamos para la izquierda tranqui, tirale el mato apenas para hacer tal tranqui, tranqui si, están conmigo estamos, estamos, todos tranqui chile, chile tranqui ahí tenemos 300 después nos passamos ven家, tienes un triple bando dale para que no holden, para que no avance ahí stimmt abajo chile, subo yo lo he subido un toque ok, pericheada abrite más izquierda dale el range de guard abesen y más izquierda Me han comido, me han comido. No se importa. Me han comido. Hay más gente delante, guarda. Sí, me han comido. No tengo arma, no tengo arma. Ok, toma, toma, te di los full. Sí, 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 sí. Ok, le di full, le di full, tranqui. Estamos en zona acá. Están con el arpón, están con el arpón. Me fuimos, estoy tranqui. Nice. Arriba, vemos arriba, Enrique. No, bueno. 24. No. Eran todos ellos. Sí, sí. Lo están viniendo a buscar. ¿Lo viste, no? Son dos. ¿Van a entrar acá, a mejorar? Seguro. Acá hay que entrar, van a entrar. Treinta. Acá hay que entrar. Encerrado, encerrado. Tenés que esperar que me escale. Una de allá. Encerrado, encerrado, encerrado. Ok. Está solo, Enrique. ¿Vale? 25. ¿Vale? 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 No me voy a Franky. 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 Ahí está, mi hijo de puta. Ok, reemplazó. 100. Ok, vale. Vale. Viene gente, creo. Viene gente, viene gente. Al delante. Al delante. Al delante. 5 rompí, rompí, rompí. Ok, voy. Lo corremos, lo corremos. Tengo tan ganasas, tengo tan ganasas. Que no se pongan en box. Ahí está, ahí está. Rompí, rompí, en tu box. No, amigo, no salió mi bola. Una situación una de las maletas. No hay niñas, no hay niñas. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté yo. No hay niñas niñas niñas. Lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté. Vamos a la arcona, jurídense. Le ponemos un tripaguerra al kono, al metal. No, estáis poniendo, vení. Reprechamos, reprechamos. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Brasilero nato era ese! ¡No hay chance! ¡Vamos! ¡Mate! ¡Vamos! ¡100! ¡Mate! ¡Listo! ¡Vete! ¡Mate! ¡Listo! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Chill! ¡Primer rotativo todos juntos! ¡Ven! ¡No, ven! ¡Pquis! ¡Ven! 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 ¡Listo! ¡Chill! Tenemos un team al lado, y el piso de arriba no es mío, ¿no? Toma, 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 tengo full mats, acá Veni, Franky Toma, toma un poquito de piedra, Franky Ahí está nuestro, tengo cuidado Acá, Rick, vení 100 Tení 3 white, tení 3 white Venga, venga, rápido, venga, rápido Chil, chil, chil Acá abajo, Rick, tení como, Rick Ten cuidado, ten cuidado, capaz hay cosas que no son mías Voy a ver qué onda hay Cerra, 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 Rick Ponete en piso, correte, conna Ah, es posible, hey Tení, Franky, comí, comí, comí Te comí, te comí, te comí Me quedé sin cards, ya Ok, tírate, tírate, todo mi piedra Tení, comí, comí, Franky Estoy cumbada, estoy cumbada, 3 Cumbaya high, tengo more fun Ok, nada No sé, cumbaya high Cumbaya high, cumbaya, cumbaya, Franky Cumbaya, 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 cumbaya Cumbaya, 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 cumbaya Cumbaya, 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 cumbaya Estoy cumbaya, estoy cumbaya, estoy cumbaya La mini, tengo a mini, no, no, no No, no, tengo un guarda, toma Chil, me lo tomo, lo tomo Solo madera, sí Ciense atento a esta hora, ayúdame Vení, 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 Franky No, 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 no Ok, ok No, Franky está abajo Franky mató, sí Tengo más, sigo más, chile Venga, comí, comí Mate, mate, mate Tienes flúper? Estoy unida, ah Tengo flúper para alguien, tengo flúper para alguien Basta otra Franky, basta otra Franky Ochenta, roto Tengo más, Franky Tengo más, Franky Tengo 3 cinta más, tengo ¿Dónde esta? ¿Dónde esta flipper? Los flippers, los flippers 108 a 1 Venga en el palo, palo, palo 73 Tengo muchos mats Ven a comer, ven a comer Volio, volio Vení, vení No, caí full low, no tengo más, estoy en 0 Tu que ahí tenes un chabano abajo Un abajo de mi chabano 31 al azul No, me comí una de estas 100 Maté a 1 Maté a 1 y morí Lo va a re-bootear 60 No, bueno Me estoy curando Ok, 2v1 Es el flipper Está ahí No vayas Está en la box de Rike No, no puede hacer nada Se puede 30 solamente Vení, arrega mi flipper Me muero, me muero con el fuego Tranqui No, no, no No, no, no Te espero que me muera Tranqui No Vení, arrega mi flipper Está rugeando No ¿What? ¡Bueno! ¡Vay! Vuelve por... Hola por... ...chill. Lio por... ...or video. ¿Dónde hay rampita? No intenté estirar. Chill, acordate que el pes te cura cuando tenés 50. Tipo, te curas bolitas. No es cosa chocada ahora, eh. Bueno, nice. No importa, no importa, no importa. Anda a buscar un auto. Andá a la estación esas. Aca viene, tranqui, tranqui Venga, aca hay gente El maximo va a las 500, pero no sabia Ese es rico Porque dijo aca hay gente que viene de comer el negocio Se estan dando alta mas en la line Eh, le estira nafta 35 de shield, mate, mate 100, va 60 Me comio tracaso Ahí son dos, me parece O tres, capaz Tira nafta Tirala aca, tirala aca Estoy subiendo Tirala aca, tirala aca, que lo mandamos con Franky Vení Vení Franky, tirá No ¿Estás bien Franky? Necesito... Yo necesito gordo Vení, no estas ¿Por ahí que? Pasame el gordo Pasame el gordo Ah, toma, toma Chor, chor A ver, lo voy a llevar A la izquierda, abajo, aca Le mando a este 116 Nice 150 No, me quedo atrás Atrás, atrás, atrás Mate No, me maté dos Un atrás, un atrás No ¡Si, si, 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 si Nooo No me la contes así 14 de vida Ay, copio ¿Quién? ¿Quién? No, quiteó Quiteó cuando le pegué 100 Porque tengo 849 Lo clavado todo el tiempo Estoy solísima que Franky no tiene ni idea por dónde ir Ya, no, no, no No, no, no Cien, cien a uno No, cien a otro No, cien a otro Cinco ahí Cinco ahí Cinco roto Paco No Ay, no Grabbers Alguien tiene con la blanca Amasado Ay En mi caja Para eso se cura Franky Maté 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 otro, maté otro Pará, pará 130 Maté uno acá, maté uno acá Vale Beto El preferido que la metí Uno cincuenta Maté El preferido que la metí No, no, no tiene ni idea Yo, 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 yo Pero para que querés Un bata, un bata, un bata Yo, 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 yo En la bucha, lo estoy viendo ¡Eh! En la bucha, en la bucha En la bucha, en la bucha En la bucha, en la bucha de verdad Le pegué 100 Hija de mi puta Mi paré de Gustaville Le pegué la segunda Digo esta tira No, no Chau No te lo maté Sí, sí No, eh, queee Es de 100 No, no No, Ken, Ken, tenés Que vas a dar 3 ¡Fue! Este es el tortolo ¿30? No, estos son dos Voy a romper el bucho, no Yo me grifeo para que estoy en 100 guías ¿Eso no solo? Y si, no te tengo a Genkai ¿Está bajando? ¿Bajó, bajo una banda? No La mina box Box C Uhhh Mano No Torxame o mano No, no, no Está con Franky Hermano, para qué quiero extorsionar Si Franky tiene gopa culo, hermano Jajaja Pichón perro No, se nos arrequé Ah, no está yo ¿Ahí? ¿Ahí? Yo no me voy En Neverland Dale Muerte todo el mono ¡Eh! Lo picoteamos, lo picoteamos, lo picoteamos! ¡Acá, acá, acá! Quiero jugar, ven, ven Sí, sí, sí Pero capaz no banean hablando de un frajado No, no fue en banear No, no, no Casi está el, es un borde ¡Lo picado, lo picado! Jajaja Oh, pero está el ferro, bolia ¿Te lo mataste? ¡Ya! ¡Te lo mataste! Gracias.